¡Ay, me da vergüenza! ¡Tibu, me da vergüenza! ¡Toray! ¡Toray! ¡Mucho pegadito! ¡Mucho pegadito! ¡Toray! ¡Toray! ¡Vamos! ¡Toray! ¡Mucho pegadito! 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 ¡Porque lo que hay aquí es un clase de microchip! ¡Así! 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 ¡Ay, me da vergüenza! Oye Guido, así así, pero escúchame JC, préstame a tu millón, así así, pa' poder echar pa'lante, pa' poder luchar aquí, así así, pa' gozar la rumba buena, con sentimiento y marana, así así, pa' que gocen en Perú caballero, pa' que bailen en La Habana, así así, oye déjate de abuso mamá, tú sabes, así así, que esto no es la cancha en China morena, no, 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 así así, y esto con la clave, sentimiento que me llama, así así, esbozando la rumba con Heavy Timba, caballero, pa' mañana, vamos acá, ¡agua!